Amaré 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 ¿Alguna vez pensaste en detener Al tiempo y sus verdades Poder cambiar las cosas que una vez Causaron tantos males Y volver atrás Y volver atrás Volver a ser la mano del pincel Que pinta y embellece las tristezas Dejar de ser esclavos del poder Del dinero, el egoísmo y diferencias Y volver a amar Y volver a amar Y volver a amar Volver a ser la esencia de esta piel Por tus hijos Que serán la fuerza Esa que cambiará la historia Y la razón de muertes y glorias Sin ningún sentido Nunca es tarde para hacer Que este mundo pueda ver Los valores que perdimos Como humanos Que esta vida solo es Un viaje corto en esta piel Y ya no hay otra más Nunca más Solo hay una para volver a amar Para volver a amar Para volver a amar No hay otra más Gracias.